Superamos el último nivel, mira aquí está la abuela, oh reyes está con su cara malvada, nos está viendo Bienvenidos amigos a un nuevo video de Roblox y estamos regreso en un jueguito de escape de terror Llamado en esta ocasión, escape de grandma horror house, amigos estamos en la casita de terror de la abuela Entonces vamos a darle aquí play para comenzar este super escape, mira aquí está la abuela toda con su cara bien malvada Y la casa como que se ve medio oscura, miren está todo aquí bien feo y estoy escuchando que a la abuela le pusieron la risa de granny Bueno amigos entonces vamos a darle aquí para comenzar a ver por qué no puedo acá darle vuelta a lo que es la cámara A ver déjenme ver, ok como que se movió ahí un poquito y listo, ok desde aquí donar, bueno parece que ya lleva ahí 5.790 de donación de robots que le han dado Bueno entonces empezamos por acá, miren aquí está el primer obstáculo, hay que pasar unos gatos, miren están dando aquí su recorrido Bueno ahí pasamos, listo, lo superamos perfectamente y ahora que es esta cosa, bueno parece que se rompió el piso Y hay unos que son paletas esto o alfileres de la abuela, bueno quien sabe, parecen bolas como de estambre Bueno ahí vamos brincando, cruzamos la tabla, aquí hay otras dos, ok avanzamos y listo, queda aquí una trampa de oso Bueno tenemos cuidadito y llegamos al segundo checkpoint, bueno va bien seria el tercero, ahora hay que irnos miren por acá por la ventilación Bueno hay avanzo, vamos a ver por aquí si encontramos algo, parece que no hay nada simplemente con que avancemos Y vale miren aquí está la ventilación, no puedo pasar por ahí, está bloqueado el camino y bajamos Perfecto miren ya estamos en otro cuarto, ok aquí está el checkpoint, ahora brincamos encima de estas cosas, no sé que sean, parece como dientes Parecen, si nada más que más bien parece como piedras, bueno esperamos a que pase esta cosa A ver aquí me quedo, listo, ah miren las tuberías tienen como dientes, órale No se ve esto, ah no mucho, me morí, toqué nada más el agua que estaba ahí en el suelo Y me hizo daño, oh no puede ser, bueno a ver, ahí avanzo rápido de nuevo, uy rayos Otro poco y me quema esa cosa la tubería, listo ahora si ya, cruzamos bien Ahora hay que irnos por donde, ah miren por acá arriba, en serio hay que subir, o por la taza Ah es por acá, miren por la ventilación, no había visto, vale bueno ya encontramos el camino Ahora seguimos adelante y vamos a ver, nos irá a salir la abuela, que tal si nos persigue por ahí en un nivel Quién sabe amigos, bueno a ver este, hay que irnos aquí derechito Parece que por acá está la salida, ah si miren ahí está, ya llegamos, ah miren dimos la vuelta Y la abuela ya no está, ok parece que se abrió otro camino aquí Bueno entonces avanzamos, ah vale vale, miren si era el cuarto como de la abuela, pero ya cambió Ya no está y ahorita pues estamos en otra parte, ok, bueno a ver brinco por aquí Da ahí de este lado, ok, no, ay toqué la madera rayos Es que estaba muy muy pequeño ahí el espacio y se me costó este Cruzar esa parte, a ver entonces vamos de nuevo Ahí avanzo, ok Y bueno amigos ya casi se acaba el mes de septiembre, ya vamos a entrar octubre El mes del terror y vamos a comenzar con los gameplays, gameplays relacionados con lo que es Halloween Así que bueno ahí vamos a buscar algunos jueguitos que estén relacionados con el tema Vale a ver ahí vamos pasando esto, son como bolas de estambre va Y estas cosas de bolitas son como este alfileres Parece Bueno a ver ya avanzamos y ahora hay que pasar las sierras A ver uy va muy rápido eh Ok ya, uy aquí hay otra Se cierra Ah no creo que no Ok Y vamos al nivel número 8 Para amigos bueno aquí tenemos el camino El que es real y el que es este falso Bueno este es el bueno Cruzamos por aquí Uy se cayó la tabla, no manchen Ok entonces a ver aquí cruzamos rápido Y Ok bueno esta tabla no se cayó La anterior si eh La de atrás se rompió Y ahora llegamos, que es esta cosa Ah la cocina miren está aquí cocinando pero La salchicha ya toda fea miren Está toda con moscas y unos dientes Un huevo aquí estrellado Oh rayos no se ve que la abuela no limpia la casa Pues es muy parecido con Magrani Ya ven que tiene su casa toda descuidada y fea Bueno miren aquí hay una bolsa de azúcar Y ahora vamos acá Por el rodillo Ah no manche me mató el rodillo No manche no pensé que me fuera a matar Pensaba que era una especie como de Plataforma donde podíamos avanzar Bueno a ver entonces brinco por aquí Ahí está Y ahora de este lado hay que evitar todo Todo el desastre que está aquí en la cocina Ok ya cruzamos Ahora vamos a ver por acá Aquí tenemos Ah miren tablas Estas sí son las invisibles Ok bueno esta es la buena Cruzamos Uy se cayó eh Se cayó A ver por aquí ¿Será esta? No, no es La de acá Ah vale esta es la buena Nada más que hay que cruzar rápido Porque Se cae Bueno esa no se rompió Y ahora checamos por aquí Ok esta es la buena Ahora sí Listo Superamos el último nivel Mira aquí está la abuela Oh reyes Ahí está con su cara malvada Nos está viendo Bueno a ver Vamos a ir brincando Hay que escapar de la abuela malvada Se ha vuelto loca A ver esta cosa que está dando vueltas Bueno ahí cruzo Y ahora es por el caminito Ah sí miren Por el caminito de estambre Bueno ahí cruzamos Oh parece que la abuela nos va a comer eh Nos va a comer la abuela Oh a ver Voy a tener que brincar No Oh reyes Ya no vi si toqué la paleta Bueno más bien el alfiler O el agua A ver ahorita volvemos a intentarlo Vamos de nuevo Creo que tengo que evitar el palito aquí del De este del alfiler eh Ok ahí cruzo Amasamos Vamos nivel número 14 Y el más alto va en el 23 Ala Si está un poquito largo el pollito eh Bueno creo que le meto aquí este Velocidad Y pasamos con el nivel de la abuela Miren ahí está Aso Se ve bien gigante eh Aso si se ve bien rara eh Ok bueno ya estamos adentro de la abuela Miren Ah nos ha comido Aquí están sus dientes bien Bien filosos A ver ahí cruzamos Ahora tenemos por aquí Ah mira aquí un cuerpo Ah una mano Y está la cabeza de De un personaje A ver ahí este Avanzo Listo Y llegamos acá ¿Qué es esta cosa? Bueno no sé Son las cuerdas vocales ¿no? Estamos en la garganta Garganta de la abuela Ahora llegamos a las costillas Miren A ver ahí este Cruzamos Uy Se mueven hasta Esta cosa Ah si miren se mueven Uy si está bien Extraño esto Y ahora vamos a las costillas Miren hay que subir por aquí Ahí está el corazón Arriba Parece que está Hasta latiendo A ver Uy no Es que aquí este Me desconcentro poco porque Como que el escenario se mueve Miren ahí está el corazón Ah el corazón de la abuela Ah era transparente Pensé que iba Me iba a poder este Subir ahí arribita Vale ahí avanzamos Si logramos llegar Bien todos Ahora estamos en esa cosa Que es estos cerebros Uy no que feo Que feo se ve esta cosa Y llegamos a la parte final Miren Nos damos cuenta Porque se ve esto de color café Y Oh Oh estamos este Bajando Ah nos caímos Ok ya Creo que salimos Ya salimos de la abuela Oh si miren ya Y parece que aquí está El final Miren a la abuela Creo que la han atrapado La policía Vamos a ver Miren si Ya la capturaron Nos salvaron los policías Aquí está el coche Aquí está la super abuela Miren vamos a dejarla así Para Sacar la screenshot Aquí del De lo que es la imagen Y bueno amigos Ya llegamos al final De este super escape Escape de la casa Del horror de la abuela Nos dieron una medalla O algo parecido Creo que no Que dice Eliminador de sombreros Ok Aquí podemos poner Las caritas Miren Esta con cara Con asustada Ah no mancha Está bien chiquita A ver mejor esta Ah están muy pequeñas Las caras Si creo que Aquí les falló El tamaño Le habrán puesto Algo más este Más este Más grande Y de este lado Tenemos también Unos trajes A ver Que es esto Ah son los creadores Del juego Miren Los que lo hicieron Dice No voy a comprar Bueno esto Quien sabe que sea Y bueno amigos Ya llegamos al final De este nuevo jueguito Estuvo padre Me gustó mucho Estaba muy bien hecho Lo que es este jueguito Y dice Jugar hoy Dice Ice Shop Speed Dancer Ah será otro juego Bueno ya lo veremos Para otra ocasión Y bueno amigos Espero que este nuevo gameplay Si les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También escríbanse al canal Y recuerden Activa completamente La campanita De las indicaciones Para que llegue un mensaje Que es que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.